Este domingo 24 invitamos a todos los moradores de aquí, los que pertenezcan de la Sema Coppollo hasta la General López, Manamira va hasta la calle del Sol. Vamos a andar con la gente del ayuntamiento para hacer el censo, porque haciendo un buen censo de los que vivamos aquí, se hace un buen patrón y también se hacen unos buenos votos. Entonces necesitamos que si usted va a salir de la casa, le deje la cédula o una copia de la cédula al que se quede, porque lo que están anotados en el censo son los que van a votar.